Damos por finalizado nuestro concurso aquí en las brisas de Chicureo y muy contentos porque la copa se quedó en casa nuevamente y los tres primeros lugares en la casa. Hemos contado con la participación de la escuela militar, el club Santa Martina, el club de Polo San Cristóbal y el club de equitación La Reina. Damos un cordial saludo a todos los binomios que con mucho entusiasmo han venido desde sus casas a participar con nosotros. Lo hemos pasado muy bien en esta jornada y muy contentos por la participación de todos. Tuvieron participación en este concurso. En este minuto estamos observando la prueba número uno, recorrido de crucetas y verticales a 50 centímetros. Se encuentra en la pista Tijeral con la señorita Carlota Cos del club de Polo, a quienes agradecemos su participación y a su profesor, señor Francisco Osa, a quien podemos ver en la pista dirigiendo a su alumna. Vemos que es un recorrido muy fácil, es un recorrido con giros muy amplios, donde se permite que el profesor esté al interior de la pista para poder dirigir a su alumna. En este caso está haciendo muy lindo recorrido. El único problema técnico que podría haber este recorrido es que tiene un giro final con una curva, que el diseñador lo puso a propósito ahí justamente para que los jinetes se vayan acostumbrando a realizar los bending, porque se van a encontrar con esos problemas en los concursos y es mejor que empiecen desde chiquititos a saber contar batidas en diagonal. Vemos que Carlota está realizando muy lindo recorrido, su caballo incluso volantea, está muy atento, se nota que es un caballo que tiene experiencia. Y ella se ve muy elegante, se ve muy bien, tiene un muy bonito estilo. Y aquí viene lo que yo les comentaba, un giro en un bending, que eso es lo que les cuesta a los jinetes nuevos, de hacer el giro amplio, hacer el giro contando las batidas. Y justamente estos concursos formativos son para cometer estos errores, esperamos que los solucionen y en los concursos oficiales lo haya aprendido. Entonces ahí viene de nuevo a enfrentar el último salto. Y ahora sí, hizo un buen giro, hizo una buena vuelta, y yo creo que va a haber quedado muy contenta con su recorrido. Ahora tenemos a otro competidor de la prueba número 1, esta niña Emilia Santeliza en su caballo Toronto, representante del Club La Reina, a quien podemos ver con chaleco de seguridad, con capacho, porque siempre la seguridad es lo primero que tenemos que notar nosotros, y tenemos que tener cuenta en nuestras clases. Agradecemos también al Club La Reina, a través de su representante, el señor Víctor Contador y el señor Marco Contador, a quien podemos ver en la cancha dirigiendo a su alumna. Y esta prueba tiene una altura de 60 centímetros, tiene un par de saltos oxer y un par de líneas, pero la dificultad no es mayor, no es mayor ya que son distancias cómodas, que pueden realizar tanto caballos del tipo pony, como el que podemos ver, como caballos más grandes de raza europea. Así que en ese sentido es un trazado bastante simple, bastante amplio. Vemos ya que están enfrentando el salto número 8. Las clases en este nivel son clases muy básicas, dejándolas tomar el trote, los caballos, sin tener un tiempo acordado, sin penalizarlos por tiempo, para que tengan todo el tiempo del mundo y poder hacer un recorrido en forma tranquila, que su profesor los pueda dirigir. Ya está terminando su recorrido. Ahora ya nos encontramos en el desarrollo de la prueba número 3, recorrido a 70 y 80 centímetros. Vemos en la pista a Federico con Colón Mamate del Club de Polo. En estos recorridos ya es una altura un poquito más considerable, ya tienen líneas. Ya tienen que contar batidas los jinetes. Tienen que hacer buenos giros. Vemos que va haciendo un muy buen recorrido, su caballo cambiando de pie en el aire. Muy ordenada ella con sus manos. Esta línea de 4 galopes, 4 galopes normales. Hace bien, sin problemas. Viene al oxer verde ahora, para seguir a las olas. Hace las 6 batidas que el diseñador le está pidiendo, sin problemas. Y va a la línea final, que es una combinación a 2 batidas, normales. Y finaliza un lindo recorrido, muy ordenado, con 0 puntos de penalización. Aquí vemos la misma prueba número 3 a Sentinela, con Darwin Navarrete de la Escuela Militar, a quienes también aprovechamos de agradecer su participación en nuestro concurso. Los integrantes de la rama de equitación de la Escuela Militar, junto con el comandante de la escuadrón, el señor Nicolás Maquinón. Vemos un recorrido, un caballo muy tranquilo, un galope acorde a la altura de los saltos. Giro amplio, seguramente un caballo nuevo, Sentinela. Un caballo nuevo, y está haciendo sus primeras armas en los concursos. Tengo entendido que es el primer concurso que realiza el caballo, por lo tanto, se ve un caballo bien trabajado, bien tranquilo, en un galope acompasado. Va a la línea de 4. Claro, y el caballo, como yo comentaba, seguramente el nuevo le dudó un poco, le hizo 5 galopes en vez de 4, pero salió bien de esa línea. Viene ahora el oxer verde. Salta a la ola sin problemas, y viene a la línea final. Sin problemas para Sentinela y Darwin Navarrete de la escuela militar. Vamos ahora con la prueba más importante, la prueba número 4, recorrido a 95 centímetros, con desempate de un metro. Vemos en la pista Starfighter, con Rafaela Dowling, local del Club Brisa de Chicureo. Este binomio ya se encuentra participando activamente en los concursos oficiales en categorías pre-debutantes. Haciendo un recorrido muy ordenado. Para la línea de 4 batidas. Recorremos que este recorrido es la copa Brisa de Chicureo, a una altura de 0,95 centímetros, con un desempate de un metro, un metro cinco. Vemos que Rafaela viene haciendo una pista limpia, con un galope avanzador. Y termina la línea final con 0 puntos de penalización, y pasaré al desempate. Vemos ahora a la ganadora de la Copa Brisa de Chicureo, Valentina Giep, en su caballo RL Cairo. Lo vemos ahora iniciando su desempate, con cronómetro a un metro, un metro cinco. Cairo y Valentina son jinetes más experimentados ya, están haciendo recorrido a metro ya, están saliendo a sus concursos con muy buenas participaciones. Es un caballo con mucha fuerza, es un caballo que va al salto, que busca el palo, lo que a Valentina le acomoda. Ella no se ve para nada incómoda con esos zapateos que ven ustedes. Vamos a la línea FENEL, va a enfrentar el último salto, y se lleva la copa Brisa de Chicureo, haciendo, fue el único binomio que logró realizar su doble recorrido con cero puntos. Y a continuación les presentamos un resumen de las premiaciones realizadas durante nuestro concurso. Agradecemos también la participación de los ponis, de nuestro club, la participación del Club de Polo, Club La Reina, Club Escuela Militar, Hacienda Santa Martina. Ahí estamos viendo la premiación de la Copa Brisa de Chicureo. La señorita Valentina Yev, en su caballo R.L. Cairo, recibiendo su trofeo. Ahí estamos viendo el golope final del triunfo con los tres primeros lugares, los que se quedaron en casa. Primer lugar para Valentina, segundo lugar para Rafaela, tercer lugar para Rodrigo, uno de los maestros del Club Brisa de Chicureo.